Sin determinar el monto de las pérdidas y afectaciones que dejó ese bloqueo por cinco horas en las entradas y salidas de Coatzacoalcos, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Jorge López Santana, aseguró que analizan interponer denuncias. Los afectados, si en algún momento hubiera alguien que le hubiera pegado, sobre todo esas cargas que de repente traen casi exacto todo lo que se puede echar a perder, los perecederos, pero creo que fue el momento casi exacto de que no perjudicara a nadie. Entonces creo yo que ahorita nosotros como empresarios y transportistas de Coatzacoalcos vamos a alzar la voz enérgicamente para tratar de decirle a la autoridad que no queremos que esto esté pasando.